Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Sobrevive. Buenos días, hoy haremos un buen fuego, templaremos una hoja de acero y veremos cómo se fabrica una lanza casera, que creedme que es muy útil y es un arma muy duradera, perdón, se lleva usando desde el principio de los tiempos. Bueno, aquí tengo a Júpiter. Mira Júpiter, mira, los hijos del sol. Bueno, aquí tengo medio gordo, medio gordo, madre mía, que pesa más que un orco, medio gordo. Mira, y estrellita. Y mi estrellita. La estrellita es la que mejor se porta. Chicos, empezamos. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!